Recibir a estos jóvenes baluarte que vienen de Veloz Posito a defender y a dejar su arte. Traspirando su camiseta, defendiendo la música del litoral, les pido un fuerte zapucay para decir al chamamé presente y deleitar a mi gente con la música de Marquitos Coria, chamamé. Buenas noches aña tuya, buenas noches festival de la tradición, para todos ustedes sonando en esta noche, Marquitos Coria, en vivo, vamos a comenzar a bailar. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dice, dice! El día que salí de casa me dijo, ¡incomendante! Pasó su mano en mis cabellos, me miro a los ojos, comenzó a hablar. Donde quieras yo te sigo, con mis pensamientos siempre yo estaré. Y en mis oraciones yo voy a pedirle a Dios que te ilumine. Yo sé que ella nunca comprendió y los motivos de salir de allí. Pero ella sabe que cuando crece un hijo es un pájaro y quiere volar. Yo no quería continuar allí, mas el destino quise contrariar. Y la mirada de mamá en la puerta la dejé llorando, bendiciéndome. Seguimos para el amigo Aleminar, que no pago de pierna en río negro, ¡eh! ¡Arriba! Susana sos comparada con una flor al nacer, nos envías con placer tus caricias perfumadas. Si de entallos sos cortada serás una flor marchita, y tu fragancia exquisita no habrá de perfumar nada. No dejarás de ser flor, porque yo seré tu dueño, y así el jardín de mis sueños tendrá perfume y color. Y que se escuche el sacucay. ¡Hola, amigo, besito, che! ¡Arriba! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Dale, dale! Y no te me quedes, no te me quedes. ¡Vamos, que esto es una fiesta! ¡Para la gente de bandera! ¡Dale, que está sonando! ¡Arquitos, gloria! ¡Oh, oh! ¡Suena la banda! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Y que baila y la lucra, Che! ¡Y tu poeta! Cuando desperté, ahí estabas tú Aquella mujer con la que soñé Y su corazón, que allí me refugié Date el corazón, date el corvo Y si canto yo, canto para ti Ya no te preocupes que yo aquí estoy Tu poeta Y tu verano El silencio de mi voz, diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Tu ternura y mi amor Por vez primera Bueno Seguimos Para el amigo Rodri Chávez ¡Al tiburón! En los montes de Maylín Nació el amigo Toto González Que siempre en las noches sale con su acordeón tres hileras Y en el alma chama mesera que es para destacar Cuando empieza a tocar pone toda su pasión Y se alegra la paisanada cuando llora el acordeón ¿Y dónde está el zapucaí? Llevan a la dama y que baile la Sandro Uche Sigue, sigue Marquitos Muchos años ya pasaron, de mi mocedad perdida Era más linda la vida cuando hasta el pueblo llegaba Una guayna me esperaba ya acostada en la extranjera Era una flor quinceañera que gané en unas cuadreras Jógate a un compañero, tus huesos blanqueando están Y mis recuerdos se van, como se fue esa pueblera Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Y tomales nada más ¡Fuerte los aplausos! Para despedir a Marquitos y Coria Piden una más No se escucha, una más Una más maestro Para el deleite de los chamamexinos Que se escuche, una más A ver los aplausos Una más Una más Muchas gracias Metele hermano Largamos con todo ¡Fuerte los aplausos! Una más Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas Porque sabes que te adoro, me tratas mal Crees que estás en tu derecho, pero estás equivocada Un día me decido, y te pongo en tu lugar Últimamente, ¿qué está pasando? ¿No tienes tiempo o no has querido? ¿Estás pensando que esto es un juego? ¿No te das cuenta lo que te pido? Últimamente, ¿qué está pasando? Si no me quieres, hoy me despido Y lo he hecho todo, todo al olvido Así es mi corazón, estos besos momentos Se fueron poco a poco, todo, todo El juego de tu cuerpo, todo, 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 todo Junto con tu sonrisa, todo, todo Y todos los recuerdos, todo, 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 todo Así como pude adorarte, si tuviera que olvidarte A olvidarte, a aprender Cuando vuelvo a mi pueblo y veo la vieja tapera El rancho alegre que fuera donde pasé mi niñez Me transformo en el tiempo Y es como un sueño real Si tan solo de pensar me invaden los recuerdos Ya no existe la eslamada donde mi padre encillaba Mientras mi madre acaseaba el amargo cimarrón Tampoco está el redomón que escarciaba en el palenque Y se escucha el estridente canto de aquel cardenal Y hasta el viejo paraisante Y hasta el viejo paraisante en solitario Algarroba y oso Donde soñé cuando mozo se muere de soledad El mal salva cubriendo el amplio patio barrido Que va ganando con vida al hermoso lugar aquel Solo queda del ayer El palenque y la tranquera Que mi padre construyera con sus manos encallecidas Por eso cuando vuelvo a mi pueblo Me dan ganas de desandar caminos Para torcer el destino Y no volver a quedarme solo Y que me escuche el sapo caí Chau, chau, chau Vamos Este ha sido el show de Marquitos Coria para todos ustedes Muchas gracias al doctor Castro Doctora Marcela Soria también Al amigo Santi Castro Gracias por tenerlo en cuenta una vez más Este ha sido el show de Marquitos Coria Así pasaba la actuación de Marquitos Coria Con su estilo ¡Los veremos! ¡Con un fuerte aplauso!